Apenas ha quedado una semana para que cierre el plazo para acudir a la ampliación de capital de BBVA para la compra de Garanti. Ahora se plantean las ayudas, ¿acudir o no acudir? ¿Y a través de qué instrumentos podemos proteger la cartera? Vamos a preguntarse ahora a nuestra invitada, Patricia Mata, que es analista de CMC Marques. Bienvenida, ¿qué tal? Hola Silvia, ¿qué tal? Patricia, ya hemos indicado una ampliación de capital por más de 5.000 millones de euros para comprar ese 24,9% de la entidad turca Garanti. Parece que ahora sobre la mesa están las dudas, ¿acudimos o no acudimos a esa ampliación de capital que ha lanzado BBVA? Pero alguien que quiera proteger ahora mismo su cartera de una caída, por ejemplo, del 20% en los títulos de BBVA, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues sí, si lo que pensamos es que va a caer un 20% y estamos comprados en BBVA, lo que tenemos que hacer es cubrirnos, sin duda alguna. Para ello los CFDs es el producto indicado para hacer coberturas, ¿de acuerdo? Entonces, si preveemos que va a caer un 20%, entraríamos cortos con CFDs, supongamos que estoy comprada en 2.000 BBVA, entonces decido ponerme corta a través de 2.000 CFDs de BBVA. Supongamos que tiene un precio en mercado de 8 euros, por lo cual serían los 2.000 CFDs por los 8 euros son 16.000 euros de nominal. Recordar que con los CFDs nunca depositamos ese 100% de nominal, sino solo un 5%, por lo cual en concepto de garantías depositaríamos 800 euros. Y luego nuestro primer precio objetivo sería ese 20% de caída, que si el precio al que hemos entrado cortos vendidos son 8 euros, el 20% serían 6 euros con 40 céntimos. Entonces ese sería nuestro precio objetivo y colocaríamos el nivel stop en nuestro precio al que tengamos pensado recoger beneficios en el mercado al contado. Recordar que con las coberturas lo que se busca es neutralizar el movimiento del precio de esa acción, ¿de acuerdo? Lo que no se busca es sacar beneficios, sino neutralizar ese movimiento del 20%. ¿Alguien que quiera mantener el equivalente a acudir a la ampliación pero usando CFDs? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Con los CFDs no es posible negociar los derechos de la ampliación de capital directamente. Nosotros podemos comprar o vender CFDs del BBVA pero no negociar directamente el derecho. Y lo que se hace es un ajuste por el valor teórico de esa ampliación de capital. ¿Varían algo el comportamiento de todos estos productos de los CFDs en el caso de una ampliación de capital, de OPAS y demás? Sí, sí que varían. Por ejemplo, imaginemos que estamos comprados en CFDs, lo que se hace es al cliente se le abona el valor en efectivo de acuerdo de esa ampliación de capital. Si estuviéramos vendidos, cortos, lo que se hace es que se le debita. Se le quita ese porcentaje en efectivo del valor teórico de la ampliación de capital. Pues nos quedamos con esas claves para la próxima ampliación de capital del BBVA. Patricia Matana y St.C.M.C. Marques, un placer tenerla aquí como siempre y hasta la próxima. Igualmente, gracias. Y ustedes recuerden, estrategiasinversión.com para seguir todas las noticias y las opiniones de los mejores expertos.